Hola, soy Jair Becerra, pertenezco al colectivo Mercado Central, junto a Carlos Sánchez y Sofía Velázquez, y están a punto de ver nuestro documental El Otro Cine. Nada, ojalá que les guste. El Otro Cine El Otro Cine El Otro Cine Tuvo mucha violencia. He visto amigos morir, he visto amigos que se han ido. Y yo nunca me fui. Ayacucho tiene algo especial, algo que no se puede explicar en palabras, pero se siente. Me inspira, me ayuda a vivir. Ese calor de la gente, el ambiente, su clima, ayuda al trabajo que yo hago, sus creencias, sus leyendas, sus mitos. ¿Qué tal con la chamba? Soy Lalo Parra, artista plástico, pinto cuadros, soy actor, declaro poesías, hago música. Cerámica, cerámica, caricaturas y últimamente soy director de cine. Tengo mi esposa y tengo tres hijos, con quienes nos llevamos muy bien. Ya tengo 30 años de casado con mi esposa y a veces me dice ella, ¿y por qué no peleamos? Y a veces, ¿por qué pelear? No, 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 no. Yo estoy nombrado en Bellas Artes, pero hace como 10 años que no pinto. El próximo año, cumplo 30 años como profesor de Bellas Artes. Lo que quiero es retirarme para dedicarme al cine. Mis amigos me dicen, deja a profesor de enseñar, tú estás hecho para el cine. No, 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 no. Estás feliz, ¿no? Sí, sí. Tienes que ir a ver con toda la... Ya. Sábado 18 en el Centro Cultural de la Universidad. UMA. UMA. Sábado 18 en el Centro Cultural de la Universidad. Entra libre, entra libre. Vayan nomás con toda la familia. ¿Eh? Autónomo, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, autónomo. Ya, de... De su amigo, yo soy Lalo, ¿ya? Lalo Pablo. ¿Para mí también? A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. ¿Ahí también? A mí. ¿Ya tú eres para...? Juan Víctor. Para Juan Víctor. Una, una y media en mi casa ya salimos a este Guatata. Ya, de una a seis vamos a estar ahí grabando. En la noche vamos a grabar en el Zolojo. ¿Puedes venir con tu abuelita? ¿Ya con otra autónomo, ya? Con mamá, con traje. A mi casa a una y media, ¿ya? Te espero ahí. Ya, ok. Ya, ya, ya. Ya. ¿Sí? ¿Autóra, po? Sí. Ah, ya. A ver, ¿dónde vamos a poner esto? Sí, 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 sí. Ya tú eres... Ah, perdón, para ponerlo acá, ¿no? Ya tú eres... Rony. Rony. No, igual para todos. Ya, Rony. 18. ¿Cuánto podemos...? Sí, ¿verdad? Y en la... Y en la... Y en la... Sí, ya. Ya, ¿eh? Entra alí, ¿eh? Iván. Elizabeth. Michelle. Hasta acá. Katy. ¿Tres? ¿Tres? Ya, pues, vamos a estar bajando ya los costos con Michelle, ¿ya? Espera. Michelle. Ok, vamos. Cada uno, miren, cada uno es el responsable. Se responsabiliza de algo, ¿ya? Mira, mira, tú ya... Mira, tú ya. Estos que... Estos son ojos. Ya, 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 ese tercero ya. Tú llevalas en el trono, ya. Tres. Vamos atrás. El canito, vamos a la... Tres. ¿Tres. O sea, igual que el otro. Tres. 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 Ya. Ya está. Tres. Tres. ¡Gracias! ¡Gracias! Toma, veintiuno. Las zumbas salen por la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! El terror, bueno, en Ayacucho existe tradiciones, cosas mitológicas que siempre nos han hablado, en este caso mis abuelitos, ¿no? Y generalmente era en las noches, porque antigamente no había luz en Ayacucho. Esos momentos eran donde se aprovechaban para... Y era en todo Ayacucho general contar este tipo de tradiciones, aparecidos, almas, espíritus que vuelan, el jarjacha, el pistaco, la bruja, ¿no? El huma, ¿no? La bruja que vuela, en fin, todo ese tipo de cosas contadas. En Ayacucho hay unas ganas, unos deseos de representar el terror, ¿no? Como lo han hecho varios directores de cine, ¿no? Y esto en Ayacucho pega. El argumento de la película UMA está basado en las tradiciones y leyendas del hombre andino, en la cual se habla de la existencia de una persona, generalmente mujer, que la cabeza se desprende los días martes y viernes. Se desprende su cuerpo y da, bueno, pues, vuela, ¿no? Por todas partes y se enrieda a veces en los árboles, pide auxilio y al que le ayuda le paga, ¿no? Hay una recompensa. Esa es la tradición que se cuenta. En base a eso es que hemos hecho en la película, ¿no? Bueno, una preguntita. ¿El lugar ese donde venden para brujería, jampejato, ese? ¿En qué parte está? ¿Dónde? Por acá nomás. Bueno, ahora tengo otro proyecto de grabar la segunda parte de UMA. Entonces ya tenemos el guión listo y ahí ya preparado con los actores, los ensayos también, locaciones, todo ya. Y vamos a empezar ya con el rodaje de UMA 2, ¿no? Mayormente terror esta película, no? Está más investigado en ese sentido. Con sus ingredientes siempre de comedia, drama, sí, ¿no? Está pegado, ¿no? Está pegado, ¿no? Por favor, quisiera comprar unas cositas para... No, hay cosas que hacen para maldad y para hacer el bien, ¿no? Para hacer el bien y con la maldad, claro. Esas de la nena son para... Contra la maldad de la gente. Ay, ay, ay. A ver, muéstrame. Ah, ok. Y esta imagen es de... San Cipriano. Ah, qué gracia. ¿Cuántos están? A tres solos. A ver, déjeme todo, Melito. Ay, ¿te cobreces? Ya, ok. Gracias. Gracias. Ya, muchísimas gracias. Gracias, señora. Bueno, estas cosas estoy comprando para grabar la próxima película. UMA 2. Va a ser exclusivamente de terror. Entonces, estos ingredientes que estoy comprando es para decorar la guarida de la bruja. Es un escenario donde va a haber calavera, va a haber flores, va a haber líquidos, cosas así para hacer el mar. Entonces, con todo esto voy a complementar para decorar ese ambiente y grabar la próxima película, UMA 2. Fue un terror. En el inicio de esta reunión. Gracias. 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 Gracias.